En horas de la mañana se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 19 más 800 de la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga en el sector de la vereda Patio Bonito. Por fortuna, las personas que se movilizaban en el vehículo salieron ilesas. Se nos presenta un siniestro vial en el kilómetro 19 más 800, donde un vehículo de servicio particular cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el cual transportaban dos personas habitas sin menor de edad. El conductor en ese punto pierde el control del vehículo al tratar de adelantar a otro en ese sector y sufre un volcamiento lateral. Tenemos las tres personas que se transitaban en el vehículo ilesas, solamente presentan los daños materiales del vehículo. De acuerdo a lo manifestado por el intendente John Gaviria, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía, en esas vías han circulado más de 6.000 vehículos en esa época decembrina, por lo que recomendaron a los conductores movilizarse con precaución. La policía de tránsito de la seccional del Magdalena Medio ha dispuesto ocho áreas de prevención a lo largo de las vías del departamento, con el fin de brindar seguridad a todos los usuarios que se desplazan hacia sus diferentes destinos. En estos puntos estamos realizando controles de velocidad, controles de embriaguez, los controles a las infracciones prioritarias. Ocho puntos de control han dispuesto a las autoridades de tránsito de la policía en la troncal del Magdalena Medio para esta semana de fin de año.